Oración por nuestros hijos, hoy sábado 16 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nuevamente vengo a tu encuentro. Te necesito. Me postro ante tu divina presencia para adorarte. Heme aquí, pequeño e indefenso, y tan necesitado de ti. Aunque pasen los años aquí en la tierra, soy tu niño. Te doy gracias por el cielo, que al mirarlo contemplo tu grandeza y tu bondad. Te doy gracias por el sol que ilumina toda la creación. Y por tu gracia, permites contemplar tantas maravillas. Todo es tan perfecto. Los árboles que nos dan sombra y acogen con bondad a los pájaros. Las flores en sus distintas variedades, colores y aromas. Mi alma se siente agradecida ante la bondad y misericordia que manifiestas hacia todos nosotros, tus muy amados hijos. Padre santo, has sido tan generoso conmigo al participarme el don de la paternidad. Con estos bellos hijos, que me has confiado para formar sus almas, con valores cristianos que los lleven a servir a los demás. A ser agradecidos, a cuidar de la creación, a respetar a sus mayores y ser sembradores de amor y de esperanza. A veces parece que vamos nadando contra corriente. Yo me esfuerzo por inculcarles valores a mis hijos y parece que en el mundo todo invita a lo contrario. Padre santo, sosténme en tu regazo y no permitas que yo desfallezca. Debo seguir formando a mis hijos según tus enseñanzas. Aunque todo en este mundo esté tan turbio, tan contaminado, porque muchos se han apartado de ti. Dame la gracia de desgastar mi vida, obrando siempre con rectitud. Bendecir a mis hijos cada mañana antes de salir de casa y por las noches antes de dormir. Concédenos tu paz y tu bendición en nuestro hogar. Que cada momento compartido en familia quede plasmado en los corazones con bellos recuerdos. Sea tu amor y bendición en nuestras vidas. Amén. Oh María, Señora y Madre nuestra, suplico tu intercesión, Madre amorosa. Extiende tu santa protección sobre toda la humanidad. Protégenos de los ataques del enemigo. Cúbrenos, Madre bendita, con tu santo manto. No nos dejes solos. No nos desampares y ruega a Jesús tu Hijo que interceda por nosotros. De manera especial a ti clamamos, Madre, y te pedimos ayudes a nuestros hijos y a nuestros hermanos que están viviendo situaciones difíciles y a quienes están viviendo duelos. Amén. Consagremos nuestros niños al corazón inmaculado de María y digamos, Oh Madre Inmaculada, que fuiste la madre del niño Jesús. Te consagramos estos niños y los ponemos bajo tu protección. Dales la salud del cuerpo y del alma, la luz de la verdad para su inteligencia, el amor del bien para su voluntad y para su corazón, la caridad para amar a Dios y al prójimo. Vela sobre ellos y ayúdales a vivir como verdaderos cristianos. Que todos los días de su vida te consideren como su madre hasta que los recibas en el cielo. Amén. Oh Virgen María, Madre celestial y refugio de los necesitados, hoy te pedimos que extiendas tu manto de protección sobre nuestros queridos hijos. Tú que conoces el amor maternal, más puro y comprensivo, te encomendamos sus vidas y sus caminos. En tu Inmaculado Corazón, María, encontramos consuelo y esperanza. Pedimos que intercedas ante tu Hijo Jesús para que ilumine sus mentes con sabiduría, fortalezca sus corazones con valentía y los llene de amor por Dios y por sus semejantes. Guardiana fiel de la fe, te pedimos que los guíes en sus decisiones, que los protejas de peligros físicos y espirituales y que los libres de cualquier influencia dañina. Concede, Madre amorosa, que crezcan en la virtud y que encuentren alegría en servir a los demás. Oh María, enséñales a amar como tú amas, con un corazón abierto y generoso. Concédele salud y bienestar y sé su refugio en momentos de dificultad, que siempre sientan tu amor y consuelo y que nunca se alejen del camino de la fe. Bajo tu amparo María, confiamos en que nuestros hijos alcanzarán su pleno potencial y serán bendiciones para el mundo. Amén. Oh Inmaculado Corazón de María, Madre amorosa y compasiva, te imploramos que cuides y protejas a nuestros hijos con tu ternura y con tu guía. Intercede por ellos ante tu Hijo Jesús, para que los cura con su gracia y los guíe por el camino de la virtud y el amor. Ruega por su seguridad, por su salud y por su felicidad y ayúdalos a crecer en la fe y en la bondad. Amén. Señor Jesús, tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros, la serenidad a nuestros nervios, el control a nuestras lenguas, la salud a nuestros cuerpos. Que los hijos sean y se sientan amados y se alejen de ella para siempre la ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres con paciencia y comprensión y con una generosidad sin límites. Extiende, Señor, un toldo de amor para cobijar y refrescar, para calentar y madurar a todos los hijos de la casa. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, de brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como un sol. Sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado. Te lo pedimos a ti que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret. Amén. Preciosa sangre de Cristo, hoy te invoco sobre la vida de mis hijos. Cubre sus vidas y límpialos de todo pecado. Oh Jesús, tu sangre preciosa nos guarde como un cerco de protección a nuestro alrededor. Guarda la entrada y la salida de mis hijos. Toca sus corazones y llénalos de tu amor. Límpialos de todo mal y defiéndelos en todo tiempo. Bendice sus estudios, sus planes y sus proyectos. Hazlos crecer sanos y fuertes. Protege sus vidas del mal y sus caminos sean siempre rectos. Que sea Jesucristo el Señor de sus vidas. Que se consagren a ti, único y verdadero Dios, y que te sirvan con amor. Que sean reflejo de tu misericordia y testimonio vivo de tu existencia. Amén. La Santa Cruz del Cielo baje y en todo tu cuerpo se extienda. De todo mal y peligro la Santa Cruz te defienda. Con el velo del Espíritu Santo sean cubiertos tu alma. Ni muerto, ni herido, ni preso, ni cautivo, ni de tus enemigos vencido. La Santa Cruz de Jerusalén vaya adelante de nosotros y hablan de los corazones que estén en contra de todos nosotros. Bendigamos a los hijos y digamos, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Te consagro al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de nuestra Madre Santísima. Sello tu cuerpo, tu alma y tu espíritu con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.